A mí me gustaría saber la importancia de las ferias, de este tipo de ferias dentro de un entorno. Para el gobierno de Aragón apoyar este tipo de encuentros, este tipo de ferias es absolutamente importante. Con este tipo de encuentros se potencia la economía, tanto de Caspe como de toda la comarca entera y desde luego en un momento tan complicado como el que estamos viviendo es algo tan importante que se reactiva la economía, que se reactiven el empleo y que este tipo de ferias perciben el territorio, pongan en valor todos los productos de la ciudad, todos los productos de la comarca y que desde luego sean un escaparate para venderlos, para ponerlos en valor y desde luego para reactivar la economía de Caspe. Para un maillano que supone, pues comentaba que eso que habría venido un chico, que pasa que la feria era inaugurar la feria de Caspe. Es para mí un auténtico honor, por eso tengo hoy un profundo sentimiento de gratitud y una emoción difícil de explicar, inaugurar la tercera feria de Caspe es para mí un auténtico honor. ¿Qué recuerdos tienes de la feria de Caspe? Es que no es que sean recuerdos, yo siempre he venido a Caspe, yo no recuerdo ninguna edición en la que no haya estado y las últimas, probablemente las diez últimas ferias he estado el mismo día que hoy acompañando al que la inauguraba. Es decir, para mí no son recuerdos, sino que se ha quedado totalmente vivas. Sí, como consejero de Economía y Hacienda, ¿se va a cumplir el déficit? ¿Y qué es esas noticias que aparecen o se oyen de que se ha cerrado el pago de promotores en la DG? Son dos preguntas. Primera pregunta, ¿se va a cumplir el déficit? Estamos trabajando con toda la intensidad que se puede trabajar para cumplir con la estabilidad presupuestaria, para cumplir con el saneamiento de las cuentas públicas y desde luego para prestar los mejores servicios a los aragoneses. Pero siempre decimos lo mismo, todo esto sin romper nada de lo que está establecido. Todo ello sin dejar de prestar los mejores servicios públicos a los aragoneses. Este consejero entró en abril, el gobierno de Aragón, y ahí están los números, ahí está la foto de nuestra entrada hasta hoy. Hemos conseguido una desaceleración de la ejecución presupuestaria y desde luego sin dejar de prestar los mejores servicios públicos a los aragoneses. Aquí en Aragón no se ha cerrado ningún colegio, no se ha cerrado ningún hospital y desde luego seguimos prestando los mismos servicios a los aragoneses. Y la segunda pregunta, el cierre contable no es más que un cierre del presupuesto para ordenar las cuentas en el último trimestre del año. No se deja de pagar a proveedores, no se deja de pagar becas, no se deja de pagar las nóminas. Es decir, el circuito contable sigue funcionando. Simplemente, insisto, es para ordenar. Se ha dicho por algún medio de comunicación que se dejaba de pagar autónomos, que se dejaba de pagar a proveedores, que todo lo que estaba iniciado no se va a terminar. Al contrario, se va a seguir pagando autónomos, se va a seguir pagando proveedores y todo expediente que esté iniciado en el circuito contable va a culminar. Sí, como responsable ya del Partido Popular aquí en Caspe y con vecino. Son próximas las elecciones. ¿Ya tienen mirado algún candidato? ¿Va a haber conversaciones con los socios de gobierno en Caspe? En Caspe tenemos un candidato en estos momentos que es la alcaldesa. La tengo muy mirada, pero la tengo aquí enfrente justamente a mi derecha en estos momentos. Y desde luego, en política, en política conversaciones hay todos los días. Todos los días. Y hasta el día de las elecciones va a haber muchas más conversaciones, por supuesto que sí. ¿Es la balanza del gobierno del tripartito aquí en Caspe como la ve usted? Yo veo que en Caspe hoy se está haciendo un muy buen trabajo, el equipo de gobierno funciona, han llegado a un equilibrio que a veces afecta muy difícil, pero que para ellos ha sido muy fácil. Se han puesto de acuerdo en lo básico, se han puesto de acuerdo en lo fundamental y yo creo que los que es por ellos hoy tienen un mejor servicio público y desde luego tienen un ayuntamiento que funciona muy bien. ¿Podrían un esfuerzo antes de elecciones o después un posible tripartito en la próxima legislatura? De momento vamos a presentar las elecciones y lo voy a ver. Va a haber muchas conversaciones. No toca ahora hablar de eso y cuando tiene no se preocupe que les daremos cumplida cuenta. Yo quería preguntarle, como político del Partido Popular, cómo valoran los últimos casos de corrupción, cómo esto afecta a la ciudadanía, el arcazo de los ciudadanos. Pues estoy tremendamente preocupado a título personal y desde luego con el político-mocitario general del Partido Popular. La corrupción es algo abominable, hay que aborrecer a ella y desde luego hay que buscar las medidas fundamentales para que cuando se produzca un caso de corrupción automáticamente apartarlo del sistema. Ojalá seamos capaces todos los partidos de llegar a un acuerdo en el que establezcamos un sistema que cada vez que se entiende un caso de corrupción, expulsar a esa persona del sistema de favorita. ¿Del sistema sería también quitarle el carnet del partido? Desde luego, desde luego. Y si, en las encuestas próximas del CIS dice que Podemos va a entrar ya en la primera fuerza. ¿Qué opina usted del avance de Podemos? Yo que yo sepa, esa encuesta del CIS todavía ha salido. Cuando salga y vemos los datos, si le parece, hablaremos de ella. Y de Podemos, pues opino lo mismo con el resto del partido. Estamos en un momento en el que cada ciudadano puede elegir una opción política y yo repito todo eso.